Bueno, vamos a ver, hoy vamos a estudiar el segundo mandamiento. Está formulado con las mismas palabras en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio, igual. Y las palabras son, no tomarás en falso el nombre del Señor, porque el Señor no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Esa es la fórmula bíblica, tanto en el Éxodo como en el Deuteronomio. La fórmula catequítica con la que la Iglesia ha transmitido este mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. Bien, lo primero que hemos de hacer para comprender este mandamiento es meditar un poco sobre el misterio del nombre. ¿Qué significa la palabra nombre en la Biblia? El nombre en la Biblia expresa el misterio de la persona que lleva ese nombre. Por lo tanto, expresa su ser en el sentido más profundo y verdadero. Y en consecuencia, expresa también su misión aquí en la tierra. Porque en la Biblia, el nombre se pone en función de la misión. Y por eso, algunas veces el Señor cambia el nombre. Por ejemplo, elige a Simón y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Como diciendo, sí, ya sé. Pero tú te vas a llamar Pedro, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le cambia el nombre. Al cambiarle el nombre, está diciendo, tu verdadero ser no es ser el hijo de Jonás. Tu verdadero ser es ser la piedra sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Es decir, el verdadero ser de uno expresa siempre la misión que Dios le ha confiado aquí en la tierra. Claro, el nombre, que es el que expresa al verdadero ser, el nombre de cada persona es misterioso. Porque en el fondo, en el fondo, solo Dios lo conoce. Ni siquiera el interesado, ni los padres del interesado, que le ponen un nombre, pues, en fin, llenos de buena voluntad, ¿no? Pero no piensan en que eso va a expresar la misión que esa criatura va a cumplir aquí en la tierra, ¿no? Y claro, y por eso en el libro del Apocalipsis leemos una cosa muy bonita, ¿no? Leemos algo sobre el que llega al cielo. O sea, por fin ha vencido todas las tentaciones, ha sido fiel a Dios y llega al cielo. Y allí leemos, al vencedor le daré maná escondido y le daré también una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe, dice el Señor. O sea, es como si, ¿eh? Como si, ¿no? Ahí el Señor nos dice, mira, tú sabes cuál es tu verdadero nombre, tú sabes quién eres. No, tú no lo sabes. Pero si eres fiel a mí, cuando llegues al cielo, a mi presencia, yo te daré una piedrecita blanca y ahí estará escrito tu verdadero nombre. Y eso será un secreto entre tú y yo. Ese nombre solo conozco yo. Y es una cosa muy bonita. Solo Dios sabe de verdad quién soy yo. Me acuerdo que en un equipo de Nuestra Señora hace muchos años, pues les dije, para el mes que viene, venga, os voy a poner tarea. Que cada cual escriba en una cuartilla, por delante nada más, ¿no? Responda a esta pregunta, ¿quién soy yo? Cada cual que responda a esa pregunta. Y pasó el mes, llegamos allí, venga, vamos a ver las respuestas. Leyeron y les dije, al final, les dije, ninguno habéis respondido a la pregunta. Porque todos habéis dicho, ¿cómo soy yo? No soy una persona así, yo soy muy dinámico, o soy muy miedoso, o soy de esta manera, o tengo este carácter. Pero la pregunta no era esa, la pregunta no era cómo eres tú, sino quién eres tú. Digo, y no habéis contestado a ninguno. Yo tampoco hubiera podido contestar a esa pregunta, porque eso es un misterio. Es el misterio del nombre, ¿comprendéis? Y por eso Jesús, una de las múltiples maneras que tiene de decir que él es Dios, porque el Señor nunca dijo, yo soy Dios, pero lo dijo de muchas maneras, de muchas maneras. Una de ellas es, cuando dijo, yo soy el buen pastor, y llamo a las ovejas a cada una por su nombre. Una manera de decir, conozco el nombre, el ser íntimo y personal de cada oveja. Y eso es un secreto que solo Dios conoce, porque solo Dios sabe de verdad quién soy yo. Bien, pues esto que vale del nombre, del nombre de las personas, evidentemente, ahora vamos a aplicarlo a Dios, el nombre de Dios. Y mirad, a lo largo de la historia de la salvación, el hombre, en su relación con Dios, desea siempre conocer el nombre del Señor. Que es tanto como decir, conocer el ser mismo de Dios, su secreto más íntimo y personal. Eso es normal. En dos personas que se relacionan, y más si se relacionan con amor, siempre está el deseo de conocer quién es de verdad el otro. Cuando Jacob, los patriarcas, el libro del Génesis, cuando Jacob, aquella noche en que iba huyendo de su hermano Esaú, y se acostó allí en la estepa, apoyando su cabeza en una piedra, y tuvo el sueño en el que vio unos ángeles que subían y bajaban, etc. Y estuvo toda la noche guerreando con Dios, que estaba en lo alto de la escala esa, Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre. Y el Señor le contestó, ¿para qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí mismo. Fijaos en la respuesta de Dios. La respuesta de Dios son, por un lado decir, ¿para qué preguntas mi nombre? O sea, mi nombre no lo puedes saber. Porque si tú eres, como todo hombre, un misterio, yo soy el misterio con mayúscula, en singular y con mayúscula. Luego, mi nombre no lo puedes saber. ¿Por qué quieres conocer mi nombre? Pero la segunda parte de la respuesta es una bendición. Lo bendice. Esto es muy interesante, porque Dios en este pasaje nos está diciendo dos cosas. Primera cosa, que su nombre es inacerrable para nosotros. Que no lo podemos conocer. Y la segunda cosa, que su nombre es bendición para nosotros. Que Él nos bendice. O sea, no podéis saber quién soy yo, pero yo os bendigo. Es muy bonito este episodio. Después hemos de acordarnos de Moisés en la zarza ardiente. Que le pregunta al Señor, ya que tú me envías a los israelitas para que los saques de Egipto. Cuando me pregunten cuál es su nombre, o sea, cuál es el nombre de ese Dios que dices tú que te envía. Dice, ¿qué le responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esta expresión hebrea, porque claro, las palabras están en hebreo, se puede traducir también, yo seré el que seré. De las dos maneras. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. Con esta respuesta, si lo pensamos bien, Dios le da a Moisés un nombre, pero un nombre que no dice nada. Porque yo soy el que soy, ¿qué quiere decir? Quiere decir, yo autodetermino por completo mi ser. Yo soy el que yo quiero ser. Es decir, a diferencia de todos nosotros, que a lo mejor ya cuando somos muy chiquitines, nuestra madre o nuestra abuela dice, hay que ver qué pachorra que tiene el querido este. Y tienes 50 años y sigues teniendo pachorra. Porque eso no lo has elegido tú. Has nacido con ello. De algún modo, ¿no? Y por eso en la huerta dicen, el que nace lechón muere cochino, ¿no? Que es una manera de decir, ¿eh? Que, bueno, pero fijaros, a diferencia de nosotros, que no autodeterminamos nuestro ser por completo. O sea, que no somos lo que queremos, porque si no, pues muchos hombres serían como Brad Pitt o como George Clooney. Y las mujeres, pues no sé cómo serían como las mujeres, pues no sé cómo serían, ¿no? Cada una según lo que les guste, ¿no? Pero no es así. Pero en Dios sí. Yo soy el que soy significa, yo autodetermino por completo mi ser. Por lo tanto, tú no puedes pretender decir, te conozco, te conozco, bacalao, aunque vayas disfrazado. No, te conozco, no. Yo soy lo que yo quiero ser en cada momento, le dice Dios. Y por eso la otra traducción de esa frase expresa eso mismo. Yo seré el que seré. Es una manera de decir, si me tratas, si me vas tratando, irás viendo quién soy yo por las cosas que yo haré contigo. Yo seré el que seré. Es decir, si tú me tratas y eres fiel en el trato conmigo, en la alianza conmigo, si eres fiel y no dejas de tratarme, tú irás sabiendo quién soy yo. Yo seré el que seré. Pero tú no puedes decir en relación a mí, al Señor, no, si yo sé cómo eres, te conozco, te conozco. No, eso en relación a Dios nunca lo puedo decir. Y finalmente hemos de mirar a Jesús, a Cristo. Cuando aparece Cristo, Cristo es el rostro humano de Dios. A primera vista uno diría, ya sé quién es Dios. Dios es Jesús. Pero resulta que no. resulta que he de decir, Jesús es Dios. Pero no puedo decir Dios es Jesús, porque el propio Jesús me dice, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con lo cual, el misterio de Dios aumenta. ¿Comprendéis? El nombre de Dios aparece en todo su esplendor. Y entonces, digamos que el desconcierto es todavía más grande, porque sabemos que Dios es solo uno y único, pero que es Padre, que es Hijo, que se ha hecho hombre, que es Jesús, y que los que estuvieron con él lo están viendo y lo están tocando, y que es Espíritu Santo. Y el Señor, en el capítulo 17 de San Juan, en ese capítulo que se conoce como la oración sacerdotal, cuando después de la última cena hace allí una larga oración al Padre del Cielo, una de las cosas que dice es, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer. Interesante, el Señor, hablando con el Padre del Cielo, resume la misión que Él ha cumplido, vamos, solo le queda por cumplir la muerte y la resurrección, resume esa misión diciendo, yo les he dado a conocer tu nombre. Lo cual quiere decir, les he revelado tu secreto. Tu secreto hasta ese momento oculto, y eso es verdad, es que tú eres Padre, que tienes un Hijo que soy yo en la unidad del Espíritu Santo, que siendo uno somos tres distintos y diferentes. Ese era el secreto más guardado de Dios, y es el secreto que Cristo ha revelado, nos ha revelado el nombre de Dios. Pero claro, esa revelación que nos da el nombre de Dios en todo su esplendor, pues nos obliga a comprender todavía más que Dios es el misterio, en singular y con mayúscula, y que es inabarcable. Ya conocéis la anécdota de San Agustín, que estaba meditando en la playa, ¿verdad?, sobre la Santísima Trinidad, y le aparece por allí un niño, y el niño está con una concha marina, recogiendo agua y tirándola en un hoyo, y le dice Agustín, ¿qué haces? Dice, es que voy a vaciar el mar. Dice, hombre, eso es imposible. Y le dice el niño, ¿y tú quieres comprender a Dios? Y el niño desaparece. Un detalle del Señor, con ese gran creyente y gran pensador que fue San Agustín, para que comprendiera que, Agustín, ¿cómo vas a meter a Dios en tu cabeza? Eso es mucho más que querer meter en este hoyito, el océano entero, ¿no? Bien, el nombre de Dios es excelso, y esa excelsitud del nombre de Dios, la Biblia la expresa diciendo que el nombre de Dios es santo. Santidad quiere decir excel, excelsitud, así dice el excelso y sublime, el que mora por siempre y cuyo nombre es santo, leemos ya en el profeta Isaías. La santidad del nombre de Dios significa su carácter inacerrable para el hombre. Su trascendencia, el hecho de que ese nombre no puede ser manipulado por el hombre, porque está más allá de todo. Hay una oración muy bonita de San Gregorio Nacianceno, que empieza así, o tú el más allá de todo, ¿qué otra cosa se podrá decir de ti? Bueno, la oración sigue y tal, es muy bella, pero claro, o tú el más allá de todo, tú estás más allá de todo. Tú tienes todos los nombres, y cómo te nombraría yo a ti, al único que no se puede nombrar, dice San Gregorio Nacianceno en esa oración, ¿no? Entonces, la santidad del nombre de Dios quiere decir la trascendencia, el carácter inacerrable, inabarcable de la realidad de Dios, porque ya os he dicho que nombre en la Biblia significa la realidad de un ser, para nosotros, ¿no? Por lo tanto, la santidad de Dios significa que el ser de Dios es inacerrable, pero significa también que ese nombre es fuente de bendición para el hombre. Y esto está muy claro en el profeta Ezequiel, por ejemplo, donde Dios, enfadado con su pueblo, dice, os he castigado, os he dispersado, porque me habéis traicionado y tal, los pone a caldo, ¿no? Pero llega un momento en que dice, no lo voy a hacer en consideración a vosotros, porque vosotros no os lo merecéis, pero lo voy a hacer por mi santo nombre, os voy a recoger de todas las naciones donde os he dispersado y os voy a llevar a vuestra tierra, y os voy a bendecir, a pesar de que no os lo merecéis. Interesante esto. O sea, el nombre de Dios es santo, quiere decir esas dos cosas. Es inacerrable, es incomprensible, pero es fuente de bendición. De tal manera que Dios, incluso cuando no nos lo merecemos, nos bendice para honrar su nombre. Claro, así se entiende, el año pasado ya lo dijimos, la petición del Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Cuando le decimos a Dios que tu nombre sea santificado, en el fondo le estamos diciendo, bendícenos. Porque tú honras tu nombre, santificas tu nombre, lo honras cuando nos bendices. Y claro, esta petición es como una especie de picardía que le hacemos nosotros a Dios, pero la podemos hacer porque nos la ha enseñado Jesús, nos la ha enseñado el propio Dios. Cuando oréis, orad así, y una de las cosas que nos manda a pedir es que tu nombre sea santificado. La santificación del nombre de Dios consiste en la salvación de sus elegidos. Esto es muy interesante. También el profeta Jeremías dice, aunque nuestras culpas atesten contra nosotros, Señor, obra por amor de tu nombre. O sea, como diciendo, si fuera por nosotros, lo que nos merecemos es un par de bofetadas y decir fuera. Ahora, socios como estos no me interesan, a las tinieblas exteriores, pero hazlo por amor a tu nombre. Dios honra su nombre bendiciéndonos, salvándonos. Y claro, el nombre de Dios es para nosotros fuente de salvación y de vida eterna. La vida eterna empieza a habitar en nosotros por el bautismo. ¿Y cómo se da el bautismo? El sacerdote dice, fulanito, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el nombre de Dios es fuente de vida eterna para nosotros. Bien, pues ahora que hemos meditado ya sobre lo que es el nombre, el nombre de las personas y muy en especial el nombre de Dios, ahora ya podemos entender el segundo mandamiento. Este mandamiento se refiere directamente a nuestra manera de hablar, a nuestro lenguaje. Para el Señor el lenguaje es importante, porque hay varios mandamientos que se refieren al lenguaje. Uno, este. El primero que se refiere al lenguaje es ese. Después es el de no decir mentiras, no levantar falsos testimonios, tal. O sea que para el Señor el lenguaje es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque en España está ese refrán que, en fin, en parte bien, pero en parte mal. Obras son amores y no buenas razones, como diciendo, a mí las palabras no me importan, lo que me importan son los hechos. Pero el Señor dice, no, no, a mí me importan las palabras. También los hechos, claro, faltaría más. Pero las palabras me importan. Por lo tanto, mira, vamos a empezar porque con tus palabras no tomes el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, cuando yo utilice la palabra Dios, la debo usar con respeto y veneración. Porque el hecho de que Dios entre en mis labios, eso ya es como algo muy enorme, ¿no? Esa enormidad Dios la, en fin, la consiente, ¿no? Pero quiere que la hagamos con respeto y veneración. El Señor, en esto del lenguaje, nos inculcó, en fin, tiene una palabra que para mí es terrible. Esa que dice, sea vuestro lenguaje, sí, sí, no, no, que lo que pasa de ahí viene del maligno. ¡Ay, María Purísima! Lo que pasa de ahí, si nos pasamos el día emitiendo fonimas, ¿eh? Y sabes, y el Señor dice, sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. O sea, del demonio. Por eso digo que es una palabra muy terrible del Señor, aunque, ¿eh? Bien. Entonces, pues, ¿eh? Primera cosa, usar el nombre de Dios con respeto y veneración. Segunda cosa, jamás, jamás, jamás blasfemar. Claro, blasfemar es insultar a Dios. Es dirigir a Dios palabras de odio, de reproche, de desafío o de insulto, ¿no? Es faltarle al respeto en las expresiones. Claro, la blasfemia, pues, es un pecado muy grave, ¿no? Y, por lo tanto, hay que evitarla rotundamente, ¿no? Yo siempre que alguien, pues, se acusa de, a lo mejor, de eso, ¿no? De haber blasfemado, ¿no? Yo le digo, mire, es que es la injusticia más grande. Porque si hay alguien que no tiene culpa de nada, ese es Dios. Es decir, si hay alguien en este mundo que no tiene culpa de nada, es el Señor. Por lo tanto, meterse con él, es que es la injusticia más grande, ¿eh? Yo me acuerdo una vez que en una parroquia donde estaba yo, una parroquia rural, los críos allí blasfemaban como cosacos, pues, lo que oían a los mayores, claro que sí, ¿no? Estaban jugando delante de la iglesia. Yo oía un par de blasfemias y salí y les dije, ¿qué es eso de meterse con Dios? Dios no tiene culpa de nada. Si necesitáis, os metéis conmigo, con el cura, con el párroco de los garres. Oiga, los cinco minutos estarán allí. Pero, ¿eh? Haciendo sus necesidades sobre mí. Pero digo, bueno, vale. Mejor eso que no que blasfemen, ¿no? Pero, claro, es decir, ¿eh? Entonces, la blasfemia es un pecado grave y, por lo tanto, el segundo mandamiento prohíbe la blasfemia terminantemente, ¿no? El segundo mandamiento, por supuesto que, además de, digamos, el insulto a Dios, pues, el insulto a la iglesia, a los santos, a las cosas sagradas, a todo lo que tiene relación con Dios, ¿no? También nos prohíbe este mandamiento el uso mágico del nombre del Señor. Porque, claro, la magia, ¿la magia qué es? La magia es la voluntad de poder del hombre que quiere conseguir cosas de manera rápida, ¿eh? Y de una forma, digamos, quiere conseguirlas sin trabajar. ¿Eh? Y dice, no, no te preocupes, esto lo arreglamos enseguida. Hacemos aquí el rito mágico y ya lo tenemos, ¿no? Y, claro, pues, quiero decir, está terminado. Terminantemente prohibido el usar con fines mágicos al nombre del Señor. Porque eso es como someter, querer someter a Dios a mi voluntad de poder. Yo quiero conseguir esto, ¿eh? Y entonces hago un rito mágico, ¿eh? Para que se cumplan mis deseos, ¿no? Pues eso está terminantemente prohibido, ¿eh? Bueno, la magia está terminantemente prohibida. Pero, claro, usar el nombre de Dios en la magia, pues, todavía más, ¿no? Y también está prohibido, este mandamiento nos prohíbe, jurar en falso. Porque, ¿qué es jurar? Jurar es poner el nombre de Dios como garante de mi verdad. Y el Señor dijo, no juréis, ¿eh? No juréis. Sin embargo, el apóstol San Pablo, en dos ocasiones, juró. Y la Iglesia ha entendido que este mandamiento del Señor, no juréis, no tiene, digamos, una aplicación absoluta, siempre y en cualquier circunstancia. Sino entiende que hay circunstancias muy solemnes, muy graves, en las que sí que es legítimo jurar. Por ejemplo, a los que vamos a ser sacerdotes, nos hace jurar, antes de ser sacerdote, ¿no? Nos hace jurar las verdades de la fe, ¿eh? Y decir ante Dios que creemos esas verdades. Por ejemplo, cuando se hace un proceso de nulidad matrimonial en la Iglesia y te llaman a declarar, los testigos que declaran, ¿eh? Porque yo declaré una vez de testigo, no está más usted, y te hacen jurar dos veces, antes de declarar. Jure usted aquí, que va a decir la verdad, la verdad, la verdad. Después de haber declarado, te leen, ¿ha dicho usted esto o te lo leen lo que has dicho? Sí, sí, vuelva a jurar que esto es verdad. Es decir, que el que miente ahí, pues, en fin, se garantiza el infierno por partida doble, ¿eh? Porque le hacen jurar dos veces. Son ocasiones muy solemnes, ¿comprendéis? Cuando un obispo entra en una diócesis, en fin, ocasiones muy, muy solemnes, la Iglesia acepta el juramento. Pero fuera de esas ocasiones muy excepcionales que la propia Iglesia dice las que son, ¿eh? Pues no hay que jurar nunca. Y no sé decir te lo juro. No sé decir, ya sé que la gente lo dice sin pensar el alcance que eso tiene. Pero en realidad jurar significa poner a Dios como garante de que lo que yo estoy diciendo es verdad. El Señor dijo, no juréis, ¿por qué? Pues porque nosotros somos demasiado pequeños como para poner a Dios como garante de lo que incluso honradamente vemos y creemos que es la verdad. ¿Por qué? Porque aunque lo hagamos con toda honradez nos podemos equivocar con mucha facilidad. Porque somos unos seres muy limitados, ¿no? Y por eso el Señor dijo, no juréis. Pues bien, pues fundamentalmente este mandamiento son estas cuatro cosas, ¿eh? O sea, usar con respeto y veneración el nombre de Dios, ¿eh? No blasfemar nunca, nunca utilizar el nombre de Dios en la magia, en cosas de esas. Aparte de que los cristianos no tenemos que hacer nunca cosas de esas, ¿eh? De magia y tal. Y no jurar en falso en las poquísimas ocasiones en las que la iglesia nos permite jurar. Si nos vemos en una de esas ocasiones, no jurar nunca en falso. Pues bien, esto era lo que os quería decir. Se os agreementos e asistimos en las escasas. behavioral siempre. Es algo que la palabra digital.